Volvernos a ver, volver a encontrarnos nuevamente aquí Juntos recorrer y así compartir nuevas experiencias Pamela Coco te mostrará Hola, bienvenidos, aquí estamos una vez más haciendo otra edición de Retratos Urbanos Los vamos a invitar a que se queden con nosotros para compartir varias entrevistas de mucho interés En el día de hoy vamos a estar recibiendo a Yende Labril Espíngola La primera mujer funcionaria trans del gobierno de la provincia de Santa Fe Como así también estaremos recibiendo a Marcia Blanco, reina de belleza de la ciudad de Santa Fe Del barrio de Alto Verde y también estaremos con César Jiménez Quien es masajista y nos va a comentar acerca de los beneficios de la maderoterapia Y también con el diputado electo, el señor Sebastián Yulerac Pinasco Quien nos va a comentar acerca de los pormenores de cuando le habían robado la banca Así que hechas las presentaciones, nos queda agradecer como siempre a la gente de AI, peluquería, joyería El Rubí, sutil perfumería y sueños realizados calzados Así, hechas las presentaciones y los agradecimientos, nos vamos de lleno al programa de hoy Bueno, comienza la etapa de verano y con ella empiezan las necesidades de poder mejorar nuestra figura Y por ello hemos invitado a César Jiménez Quien es masajista y en esta oportunidad nos va a hablar acerca de los masajes modeladores Bienvenido César, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad y gracias por recibir a los emprendedores Muy bien, también arrancando la etapa de verano y con bastante trabajo, gracias a Dios Bueno, este es un método que no sé si es nuevo, pero seguramente tiene muchísima eficacia Sí, lo principal del tratamiento es la eficacia y los resultados que se ven a partir de la primera sesión El método no es nuevo, se está como volviendo a retomar las prácticas y las técnicas naturales Es más los que son naturalmente antiguos Bueno, esto es maderoterapia ¿Por qué piensan que la madera puede tener estos beneficios? ¿Cuál sería la diferencia que si fuera plástico, por ejemplo? Bien, esto es traído de oriente La cultura oriental se basaba siempre en buscar elementos o prácticas que estén relacionadas con los cinco elementos de la tierra La madera es uno de ellos, entonces fueron ellos los que observan y estudian todos esos tratamientos que hacían Entonces producen estos elementos de menor tamaño y que se amoltan a la anatomía de las personas para usarlo directamente sobre la piel Bien, si me quiero hacer una sesión de maderoterapia, ¿cuáles son los resultados en la primera sesión? Bien, primero te comento, se utilizan en abdomen, cintura, caderas, piernas, glúteos, brazos Y lo que principalmente se ve, el resultado inmediato es en la parte de la cintura Ahí es donde se forman los rollitos de esa molestia Donde está la disposidad localizada Exactamente Bueno, yo hablo con conocimiento de causa Adelgacé cuatro centímetros en una semana En una semana, sí, exactamente Gracias a Dios lo pudiste ver y lo pudiste probar como para tener la experiencia Y sobre todo trabajar esos rollitos que a veces nos cuestan tanto con gimnasia que no hay forma de sacarlo Entonces, ¿esto qué es lo que hace? ¿Una movilización del tejido? Lo que hacemos con la maderoterapia, con los utensilios, es ir trabajando en las diferentes capas de la piel Arrancar con una estimulación sobre la epidermis, luego un poquito más profundo Y después se drena todo al sistema linfático Vos trabajás todo el epidermis, por ejemplo, con este, que es como un palo de amasar Exacto, ese un poquito más alivianito, hace como una primera estimulación Sí Luego pasamos rodillo de cubos El rodillo de cubos Que ahí ya llega un poquito más a la dermis, donde está un poco más la grasa localizada Sí Rompe toda esa grasita Ajá Luego se trabaja con la copa sueca Con la copita Que lo que hace es un sistema de vacío Tiene, no es liso, sino que tiene un escóncavá Sí En la forma de cuerpo Entonces lo que hace es el sistema vacío y se drena al sistema linfático Se drena al sistema linfático toda esa grasita, digamos Y luego, por último, sí, utilizo la tabla Este para modelar Para modelar y para arrastrar toda aquella grasita que haya quedado Y que no llega a sacar con la copa al sistema linfático Entonces esto vos lo recomendarías como una terapia complementaria al ejercicio físico Sí, tal cual, tal cual Ahí, como vos decías recién, hay sectores del cuerpo que con mucho ejercicio no se llega a eliminar esa grasa Entonces esto lo que hace es ir directamente, atacar directamente a esa zona Bueno César, la gente que te quiera contactar Lo pueden hacer a través de las redes sociales como te conocí yo, ¿no es cierto? Exactamente, redes sociales, en mi página de Instagram está mi teléfono también Así que Urban Masaje Urban Masaje, sí Acá, en Retratos Urbanos, Urban Masaje viene todo Todo urbano, sí, todo urbano Sí, sí Bueno César, esto la verdad que me parece una cosa que todo el mundo debería enterarse Todo el mundo debe recurrir a ello Y también te consulto por las dudas ¿Tiene alguna contraindicación, alguna cosa que pueda traer consecuencias? Por supuesto, las contraindicaciones son las mismas, las similares a las de un masaje convencional Lo que sea heridas profundas, heridas leves, por ahí una fiebre En la mujer por ahí el ciclo menstrual, el embarazo, todo eso Se debe consultar a un médico, como así también si tienen problemas cardiovasculares Ya sean venoso o cáncer Se debe consultar al médico Buenísimo, bueno, muchísimas gracias César Jiménez Ha sido un placer recibirte en Retratos Urbanos Y por supuesto que te vamos a invitar después nuevamente para que nos comentes acerca de los masajes descontracturantes Que son tan importantes también También, sí, ahora en esta época que pasó de la pandemia El estrés y las contracturas fueron muy habituales y muy necesarios los masajes también Bueno, muchísimas gracias Gracias a vos por la oportunidad Nos vamos a una pequeña pausa y dentro de un ratito retornamos con más Retratos Urbanos Inicio de espacio publicitario Perfumería Sutil Cosméticos, maquillaje, surtidos, fragancias nacionales e importadas Perfumería Sutil en San Martín 28-22 Y Salta 26-23 A la suerte hay que ayudarla Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15 El programa Billetera Santa Fe no para Con más de un millón de usuarios Y más de 23.000 comercios adheridos Con un 30% de descuento en tu compra Y hasta 5.000 pesos de reintegro Seguimos cuidando el bolsillo de las familias santafesinas Santa Fe Provincia Primos Resto Bar Un lugar tradicional en Santa Fe Para disfrutar los mejores platos Y lisos mime helado San Martín y Gerard López Cuando hablamos de lujo, trayectoria y tradición Hablamos de joyería El Rubí Los regalos eternos para amores eternos San Martín 2334 Y sucursales en Shopping La Rivera Aquí en Santa Fe Y en Paraná Fin de espacio publicitario Y es el momento de celebrar un orgullo santafesino Una joven muy reconocida en nuestra ciudad Nos viene a visitar Ella es reina internacional de belleza Y se llama Marcia Blanco Bienvenida Gracias Pame Un gusto conocerte en persona Y que me hayas invitado a tu programa Si, por supuesto La verdad que un retrato urbano de Marcia Es imperdible Y sobre todo ver la calidad de persona que tenés Lo que genera tu imagen Ese carisma Me parece que es lo que te ha llevado A que puedas ganar los concursos también Además de tu belleza extravagante Gracias Pame Si, la verdad que mi historia ha repercutido mucho acá En Santa Fe y en el mundo Yo vengo de Alto Verde De mi querido barrio Y la verdad que haber llegado tan lejos Y conocer tantos países representando a Argentina Para mí es un orgullo Por supuesto Pero también habla de un sueño Y una garra Y una entereza Y un tesón Que seguramente los has perseguido vos Porque una cuando es mujer Sabe la energía que tiene que poner Para lograr cada objetivo Nadie nos regala nada Si, bueno Mi gran mentora fue mi mamá Que hace poquito cumpleaños Que nos mandó saludos Y bueno La verdad que ella me enseñó Todos los valores Que me han llevado tan lejos Y me hacen valorar tanto Mis raíces Mi familia Mi gente Que son los que están siempre Acompañando a cada logro Bien ¿Cómo empezó esto Marcia? Eras una chica común De barrio Y de repente Empezaste a tener este sueño ¿Cómo se fue forjando? Bueno Te cuento que Desde los 9 años Soy modelo Profesional Y empecé como modelo De alta costura Y después arranqué Incursionar en todo lo que son Los concertámenes de belleza Los concursos Y bueno Tuve la posibilidad De participar en Miss Universo Miss Princess of the World Y bueno Así fui creciendo En el mundo de las Misses Pude ganar internacionalmente Ahora soy Miss Interamericana Ajá Es un certamen Que engloba Los países Desde Canadá Hasta Argentina Todo el continente americano Sí Así que Para mí Es una felicidad Traer un nuevo título Para Santa Fe Por supuesto Y bueno Me invita a seguir Evolucionando Y a seguir Buscando más Marian En esto De la belleza Y de la moda Y de los desfiles ¿Cómo ¿Cómo pudiste Ingresar? ¿Cómo ¿Quién te dio el aval? Porque por ahí Uno Si no conoce a nadie Sí Bueno Siempre hay que tener Un padrino Una madrina Sí Bueno Yo comencé Desde muy chiquita Primero con el apoyo De mi mamá Que fue la que Vio en mí Esta chica Tiene que ser modelo Porque yo siempre Yo siempre le robaba Los vestidos Los zapatos Y jugaba con eso Y bueno Ella fue la primera Que confía en mí Después Acá en Santa Fe Fue Martín de Poz El diseñador De alta costura Sí Y bueno Después a nivel nacional Gabriel Larch Un diseñador De moda De Buenos Aires Muy reconocido Y así Fui Adquiriendo Más experiencia Más trabajo Como modelo De alta costura Imaginarás Que siendo tan alta Todos querían Seguro ¿Cuánto medís? ¿Un 80? Un 80 Altísima Eras la más alta De la hilera En la escuela Seguramente Claro Última era siempre Siempre Los últimos Eran los primeros Sí ¿Viste? Bueno Comentame también Porque sabemos Que estás en una actividad social Que estás permanentemente Colaborando Solidarizándote Con la gente De tu barrio Incluso Hasta has estado En la lista De Jorgelina Mugalel Sí También Estuve ahí Los primeros pasos En la política Más que nada Siguiendo a Jorgelina Que es una amiga Una referente Y bueno Yo hace bastantes años Vengo trabajando En todo lo que es territorio Tanto Alto Verde Como Centenario Estoy en los merenderos Comedores Y bueno Ahora se aproxima La Navidad Así que estamos Apelando a la solidaridad De los santafesinos Para recolectar Juguetes Alimentos Armar una pequeña Canasta navideña Todos los años Lo hacemos Y recibimos siempre La ayuda De los santafesinos De los vecinos Así que este año También apelamos A su solidaridad Bueno Y te pregunto ¿Algún proyecto Para el año que viene? ¿Alguna cosa Que nos puedas anticipar? Bueno Yo siempre estoy Con ganas de viajar De irme A algún lado Así que estoy ahí ¿Y cómo haces Para solventar los viajes? Ay, hago de todo Ay, bueno Contá Venta de alfajores Ajá A pulmón A pulmón Nadie nos regala nada Sí, sí Sí Pulmón Te decía Alfajores Sí Pollos De todo Canelones Y vos sabés que la gente me ayuda Se identifica tanto Con mi historia De vida Genera tanta empatía Que la gente me ayuda Y se involucran En este sueño De poder representar Siempre a Argentina A cualquier parte Y por eso seguramente Tenés tanta suerte En los certámenes Porque por todo el cariño Y el amor Y la energía De la gente Que te va llegando Te tiran esa buena onda Para que te vaya todo bien Sí, sin duda Bueno, ha sido un placer Entrevistarte Nosotros te agradecemos La presencia En Retratos Urbanos No, por favor Mi debut En Retratos Urbanos Por supuesto Y de ahora en más Te vamos a invitar Mucho más seguido Porque ya nos conocemos Así que ha sido un placer Recibirte Gracias, igualmente Nos vamos a una pequeña pausa Y dentro de un ratito Más Retratos Urbanos Inicio de Espacio Publicitario Perfumería Sutil Cosméticos Maquillaje Surtidos Fragancias Nacionales E importadas Perfumería Sutil En San Martín 2822 Y Salta 2623 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 Son solo 6 pasitos Kini 6 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 Son solo 6 pasitos A la suerte Hay que ayudarla Con el Kini Estás a 6 pasos De tus sueños ¿Qué esperás Para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1 Primos Primos Restobar Un lugar tradicional En Santa Fe Para disfrutar Los mejores platos Y lisos Mime Helado San Martín Y Gerard López Cuando hablamos De lujo Trayectoria Y tradición Hablamos De joyería El Rubí Los regalos Eternos Para amores Eternos San Martín 2334 Y sucursales En Shopping La Rivera Aquí en Santa Fe Y en Paraná El programa Billetera Santa Fe No para Con más de un millón De usuarios Y más de 23.000 Comercios adheridos Con un 30% De descuento En tu compra Y hasta 5.000 Pesos de reintegro Seguimos cuidando El bolsillo De las familias Santa Fecinas Santa Fe Provincia MDT Productora De contenidos Multimedios La mejor imagen De tu empresa O servicio Contenidos Para radio TV Gráfica Y redes MDT En Santa Fe Producciones Profesionales Con el mejor Equipamiento MDT Produciendo futuro Fin De espacio Publicitario Calorete Calorete Que hace Pero bueno Obviamente Estamos en la ciudad De Santa Fe Y este es un hermoso Regalo Que me ha traído Mi amiga La habitual panelista De nuestro programa La señorita Yendel Abril Espingo La bienvenida Muchas gracias Pamela Bueno Me alegro Que te haya gustado Así que Por supuesto Me encanta Aparte Súper útil Súper útil Parezco una dama antigua Viste Que se estaban Abanicando Tu silueta Con el profesional Que se acaba de ir Es increíble Voy a pedirte la receta Bueno Por favor Estás bárbara Estás bárbara No sé poner colorado Este me encanta Me encanta Así que Y vos sabés que El cuerpo se tiene que Mantener saludable Exacto No solamente Haciendo gimnasia No solamente Masaje Sino que también Lo que pregonamos Permanentemente Desde nuestro lugar Es la alimentación saludable No es nada fácil Es verdad No es nada fácil Para muchas personas Inclusive en estas épocas Del año Que vienen tantas despedidas Y tantos Momentos de celebración Hay que cuidarse Pero siempre No es solamente cuidarse Sino que es un estilo de vida Exacto Vos sabés que hoy Justamente ayer Sobí sobre la alimentación Y sobre los trastornos Y las cosas Que no hay que decirle A la gente A veces De Peyorativamente De cómo comes O que comes poco Porque puede Ocasionar un trastorno alimenticio De hecho De un prejuicio De retar a las personas Que a veces no conocemos Si hay en confianza Es una cosa Pero si hay personas Que recién conocés Opinar acerca de lo que come Es medio agresivo Ni opinar de lo que come Ni opinar acerca del cuerpo Claro Porque cuánta gente Hay que te dice Ay que flaca que estás Ay que gorda que estás Si como que lo saludable Siempre tiene que ser De una determinada manera Y creo que Que bueno Hay estereotipos Que nos han impuesto Si muchas veces No Justamente hablando De marcas De consumo Y tiene que ver con eso Con Con el tipo de cuerpo Que tengas Creo que el tipo de cuerpo Es el que nos tocó Y el que debemos cuidar Exacto Pero por supuesto Siempre manteniéndonos Con los márgenes De la salud Y sabiendo que Nuestro cuerpo Es nuestro templo Y donde tenemos Que vivir Durante toda nuestra vida Exacto Mi querida Pamela Que lindo verte Si Que lindo verte Yendel Porque ya se nos está yendo El año Ha sido un año Muy movido Pasa de todo Muy movido Así que Bueno Vengo a hacer como Una pequeña síntesis De todas las actividades Por favor Coméntanos a todos Porque Lo que representa Yendel Es el camino Que han recorrido Muchas personas De la diversidad Y ella es una persona Que puede expresar Y darnos un aporte Una mirada De los espacios Que se van conquistando Desde este colectivo Así que celebramos Cada vez que ella Viene aquí Para comentarnos Acerca de la cantidad De actividades En las que Se va ganando terreno Si, si La verdad es que Nada fácil Muchas veces Los codazos Y con muchas Vecisitudes Agresiones Inclusive Pero Aquí estamos Con mucho amor Yo le pongo mucho amor A todo lo que hago Pasa a contarte Las actividades Bueno Hace poquito Cerramos Se realizaron Las últimas sesiones Ordinarias En el Senado Bueno Como vos sabés Soy una de las asesoras Del senador Marcos Castelló Que es Por el departamento De la capital Fía representante Y bueno Aquí estamos Te hago una síntesis Porque lo tuve que hacer Un machetito No pude recordarlo Es mucha La actividad Que hizo Marcos En todo el año Es impresionante Debe ser Así que bueno Básicamente te comento Sintetizando Se llevaron 200 proyectos En la Cámara de Senadores A cabo Declaraciones de proyectos De ley De comunicación Pedidos de informes Pensados En posicionar La capital Y la región Metropolitana Aportamos Y acompañamos El fortalecimiento Y crecimiento De más de 350 Instituciones educativas Deportivas De salud Empresariales Comerciales Sociales Y culturales De todo el departamento Con los cuales Nos comprometimos Impresionante 350 Instituciones Es mucho Y para la ciudad capital Es mucho Exacto Porque articulamos Bueno el equipo Somos varios asesores Y articulamos Junto A organizaciones civiles A este Bueno Muchas tienen personerías Algunas no tenían Al principio En el marco de la pandemia Pudimos colaborar Y ayudar Pero después Si o si Nos teníamos que estar Marcadas por una cuestión De rendir al Senado Rendir bien El tema De los ingresos Teníamos que rendirlo Entonces Ahora si Todos tienen que tener Su personería jurídica Para poder Activar algún tipo De ayuda De articulación Está buenísimo Que sea transparente Por supuesto Para que la gente Realmente lo necesita Y para el bien común Para un servicio A la comunidad Sí Así que estamos muy felices Porque Bueno Pudimos articular Con más de 350 Instituciones Y eso ¿Cantidad de proyectos? Sí ¿Cuántos eran? ¿200 proyectos? 200 proyectos ¿En este año ha sido? En este año Presentado Porque Bueno Realmente Marcos No ha parado de trabajar No sé si vos Pudiste ver las redes Impresionante Es increíble Cómo se anduvo Los equipos No hemos parado De poder articular Junto Los operativos territoriales No sé si estuviste al tanto Que hubo más de 6 mil personas Sí Que se acercaron Más de 6 mil ciudadanos Que fueron atendidos Asesorados Los operativos Más o menos Fueron 40 Alrededor de 40 En todos los lugares Y espacios de la ciudad Donde Muchos vecinos Pudieron disipar Un montón de dudas Y descentralizar Los organismos Que tenemos en el centro Y que la gente Tiene problemas De transporte público Y de llegar A los lugares Pero qué excelente Porque eso es lo que Te iba a comentar Justamente De salir puertas afuera De las instituciones Porque la gente Sufre en la calle En soledad Entonces ya no quieren Que vengan con palabras O con promesas O con trámites Que a veces son Imposibles de hacer Para algunas personas Y realmente Nosotros lo veníamos pensando Cuando arrancó la pandemia Porque cuando vimos Que salieron los primeros IFE Y la gente no tenía Cómo comunicar Si quiero llamar a usted Que quiero ir acá Que quiero ir allá Que necesite un turno Del registro Que no puedo Entonces cuando empezamos A ver todos esos reclamos Empezamos a crear Estos dispositivos Así que bueno Básicamente el senador Pudo articular Esta política Donde no solamente Llegó a más de 6.000 Santafecinos Sino que también Potenció ¿No es cierto? Esa necesidad De estar presente En los barrios Y que realmente Lo que se promete Se ha cumplido Que es importantísimo Pero impresionante La actividad de Marcos Porque sabemos Que también está A full con la música Creo que va a alargar Un single ahora Lo alargó ya Azul El nene también canta Ellos no paran Son increíbles Y bueno Ahora su prima Dentro de poco También La coreuta La coreuta La coreuta Hace 20 años Bueno dos décadas Que soy coreuta En diferentes coros De Santa Fe Bueno vamos a aclarar Que Yendel Además de ser La primera mujer Funcionaria trans De la provincia De Santa Fe También es una de las primeras Mujeres En Argentina En formar parte De coros De la iglesia No son coros Prestigiosos En la iglesia No creo que te hayan Aceptado mucho No sabes que si Cuando pasé En el Festival Femenino Provincial En el 2007 Hicimos una gira Por iglesias Donde Monseñor Aranceo Estaba sentado Adelante de todo Y una cantando 12 Aves Marías Como si nada Me encantó Bien ahí Las obras sacras Muy difíciles Muy complejas Donde he tenido Muchos maestros Y profesionales Donde me han acompañado Me han contenido Y me han acompañado En este camino musical Tan lindo Que me enseñaron a amar Y que hasta el día de hoy Estoy Formo parte No estoy en Arsnova Ahora Que es un coro Muy prestigioso Que tiene más de 60 años Y donde vamos a estar Este El 12 El domingo 12 Los invitamos a todos En la Casa de los Gobernadores Vamos a estar actuando Y va a ser el cierre del año La Casa de los Gobernadores Sería la Casa de la Cultura Allá en Boulevard Claro Es Casa de la Cultura Sí En Boulevard El 12 de diciembre ¿A qué hora? 12 de diciembre A las 20 horas Así que los esperamos a todos Para que vayan a presenciar Nuestro último espectáculo Ya que el viernes pasado A un lleno total Más de 1500 personas Asistieron al Al anfiteatro Del parque El parque sur Que sería El Juan de Garay Al anfiteatro Así es Y bueno Un lleno total Y con un gran éxito Y estuvimos muy felices De ese concierto Y esperemos que Que la cultura Siga abriendo ¿No? Y viste que la gente Estaba esperando mucho Justamente Que se pudieran abrir Las actividades Que se pudiera retornar A la actividad cultural Es muy emocionante Eso porque Después de tantas pérdidas Y volver a verlos Ahí sentado Y gente que ya no está Eso también duele A mí me pasa a mi mamá Que yo ya no la veo En el público Y es bastante triste Eso Es extraño todos los días Eso hablando del público Te vas a alargar De cantante sola Porque vos sos coreuta Pero ahora ya Te vas a alargar solita Me animé Me animé Me animé ¿Qué género? La verdad es que Muy Género pop Rock y pop ¿Te gusta el rock pop? 80, 90 Me habías hecho escuchar algo Algo vintage Te hice escuchar algo Te envié material Y bueno Este El director musical Es Alejandro Fisore Que es mi pareja Es mi novio Ajá Y este Estamos haciendo los arreglos Y vamos a hacer algo Solista En estos Calculos ¿En inglés o en castellano? Y vamos a hacer en ambos Inglés y castellano Así que vamos a hacer ¿Tu inglés es un inglés verdadero O es un guaraní No, no Es un inglés Es un inglés bastante pulido Pero yo estudié muchos años Ah, bueno Unos cinco años estudié Bueno Me falta seguir estudiando Por supuesto Yo cuando era chiquita También fui a la cultura Le estudié cinco años Y no me acuerdo de nada Pero eso Tiene que ser continuo eso No tenés que dejarlo Sí, no tenés que dejarlo Bueno, Yendel Ha sido un placer Como siempre Igualmente Igualmente mi vida Y espero pronto vernos Por supuesto Esperemos que nos veamos Antes de fin de año Vamos a hacer una despedida Vamos a tirar la casa Qué lindo Qué lindo Así que celebran la vida Bueno, Yendel Muchísimas gracias Por haber venido a Retratos Urbanos Y a todo el equipo Nos vamos a una pequeña pausa Y ya volvemos con más programas Inicio de espacio publicitario A la suerte hay que ayudarla Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 6 Cuando hablamos de lujo, trayectoria y tradición Hablamos de joyería El Rubí Los regalos eternos para amores eternos San Martín 2334 Y sucursales en Shopping La Rivera Aquí en Santa Fe Y en Paraná En Diagnóstico por Imágenes Junín Queremos verte bien Por eso invertimos en vos Solicita tu turno en nuestra web O por WhatsApp al 342-4827-827 El programa Billetera Santa Fe No para Con más de un millón de usuarios Y más de 23.000 comercios adheridos Con un 30% de descuento en tu compra Y hasta 5.000 pesos de reintegro Seguimos cuidando el bolsillo De las familias santafesinas Santa Fe Provincia Perfumería Sutil Cosméticos Maquillaje Surtidos Fragancias Nacionales E importadas Perfumería Sutil En San Martín 2822 Y salta 2623 3, 2, 1 Kini 6 Son solo 6 pasitos A la suerte hay que ayudarla Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 Fin de espacio publicitario Y en esta oportunidad Vamos a recibir en los estudios De MDT Productora Al diputado electo El señor Sebastián Yulerac Pinasco ¿Cómo estás? Bienvenido Muy bien Pame Gracias por la invitación Bueno Vamos a recordar un poco El caso Cuando vos habías sido Diputado electo Que por una cuestión De cupo Por la paridad de género Le dieron tu lugar A Cecilia Arcando Entonces vos quedaste Fuera de De la banca Digamos Eso se judicializó Hubo todo un tema Fue algo digamos Ilegal Porque fue fuera de Había un fallo judicial Del tribunal electoral A favor de que la banca era mía Yo tenía el diploma Todo para asumir Tenía ya la banca Con la identificación biométrica Y demás Y bueno Hicieron todo un arreglo Y me sacaron la banca Y asumió ella Pero el cupo Ya se cumplía Había ley de cupo En ese momento Se cumplía Porque el cupo Se tiene que cumplir En el momento Que presentas la lista Y no No puede competir la lista O sea una vez que el tribunal Te aprueba la lista Ya cumple con el cupo Se tiene que respetar eso Y además Es en ese momento De la presentación Donde vos podés Objetar algo Y la persona Que me robó la banca Firmó Su séptimo lugar Su sexto lugar Conforme Es más Después fue a los dos meses O tres meses En la nacional También en el sexto lugar Que ahí si había paridad En lo nacional Y también Entró hasta el quinto No entró ella Y tampoco Pero cuando vos deciste Robó la banca Así literalmente Es ilegal Sí, sí Por eso estoy Y se hizo un juicio Se judicializó por eso Porque no Pero alguien La debe haber avalado No creo que ella sola Diga ahora Sí, ella ya era diputada No sé Quería ir a la casa Entonces Aprovechó las relaciones Que tenía dentro de la cámara Para crear una voluntad Dentro de los bloques mayoritarios Y bueno Y logró robarme la banca Y bueno Y vos en este contexto Ahora vas a asumir El 16 de diciembre Y cómo vas a posicionarte Frente a una Institución Que actúa De esa manera Bueno Creo que mi contribución Es eso A tratar de De mejorar La institucionalidad De la cámara de diputados Y de las demás Instituciones de la provincia Sin revanchas Ni nada de eso Sino justamente A buscar Legislar Para que no vuelvan A suceder Cosas de este estilo Ni a mí Ni a alguien De ningún partido Ni de ninguno De los dos géneros Con el partido Creo Con la gente No, no Coalición Cívica Coalición Cívica Es el partido De Lirita Carrió Ajá Bueno Y esa banca En lugar de El señor Chumpitas Sí, Chumpitas Gabriel Chumpitas Que él fue elegido Diputado Nacional En quinto lugar Sí Y bueno Asume en estos días Y bueno Ya renunció a la banca A partir del día 9 de diciembre Se hace efectiva la renuncia Ya está presentada Sí Y bueno Yo asumo el 16 Bueno Es la primera sesión Ya terminó el periodo ordinario Sería la primera sesión extraordinaria Ajá Donde se tratan Las iniciativas del Ejecutivo Digamos Bueno Sebastián Estás en un contexto En el que Pasan un montón de cosas En la sociedad de Santa Fecina Todos los días Nos asombramos De cómo Se pone en riesgo La institucionalidad En algunos casos Dado lo que ha pasado Con el Ministerio de Seguridad Vemos también Los problemas Con Como La justicia Y la Y El Congreso Digamos No el Congreso No la legislatura Se meten en diferentes campos Que por ahí le competen A la justicia Entonces bueno Vos ¿Cuáles pensás Que pueden llegar a ser Tus prioridades O tus aportes? Bueno Lo que te decía Legislar en busca De mayor transparencia Institucional De mayor Respeto de la ley De la constitución Y también No sirve de nada Por ahí que uno Legisle Si el pueblo Tampoco no toma Su responsabilidad Ciudadana De defender la ley Y de tomar protagonismo Cuando se rompe la ley En mi caso O en cualquier caso Donde haya Una injusticia Nosotros hemos Participado De marchas Por la justicia Pidiendo justicia Por distintos motivos Ya sea nacional O provincial Y a veces Hay 20 personas Otras 100 Pero ante ciertos casos Tendría que haber 50.000 personas Y no La gente se queda en la casa Está en otra O no participa Y si la política Se la dejamos A cualquiera Digamos Vamos a sufrir Las consecuencias Que estamos sufriendo O sea Cada uno Tiene que involucrarse Y hacerse responsable De que los destinos De todo Depende de cada uno Bueno Cuando fue por ejemplo El caso que vos decís Que te robaron la banca ¿Tuviste algún apoyo? ¿Alguna institución? ¿Algún político? ¿A gente que se haya Solidarizado? Sí, toda la gente De mi partido Y demás Pero los otros partidos Fue muy poca la gente José Corral fue Y algunos más De su sector Y alguna gente También de Rosario Que conocía el caso Pero Te puedo decir Que el apoyo Fue de un 10% De la política Un 15% O sea No fue una Cosa mayoritaria Y también El uso Del feminismo O del El mal uso De De la defensa De la igualdad De género Bajo ese paraguas Justificar cualquier cosa O sea Para lo que es Inmoralidad Para lo que es El delito Para lo que es El transfugismo político Para lo que es Ilegal No hay género En eso O sea Cualquiera Que lo haga Está incumpliendo La ley Está rompiendo La ley Está rompiendo Acuerdos A mi no solo Me robaron La banca Sino que Proscribieron al partido La única banca Que tenía La coalición cívica En la cámara De diputados Claro Estuvo Dos años Sin vos Y ahora Cuando vos Asumas Vas a estar Entonces Dos años En la banca Claro Bien Y después Tenés que volver A competir Claro Bueno Y vas a seguir En la línea De Lilita Carrió Con coalición cívica Y de aquí De la ciudad De Santa Fe ¿Con quiénes están? No Nosotros O sea Tenemos a Lucila Aleman Que es diputada Nacional Que está terminando Mandato A Carolina Castet Que es diputada Nacional nuestra Que está en reconquista Y después Tenemos Concejales Recién electos En algunas localidades Y trabajando También en todo El territorio Provincial Con la mayoría Tenemos buena relación Con mucha gente De distintos partidos Que integran Juntos por el Cambio Y bueno También se está Ante una ampliación Buscando una ampliación De Juntos por el Cambio Para asegurar El cambio De signo político En las próximas Elecciones 2023 Bueno Vamos a cambiar Un poco de tema Sebastián Yo sé que esto No sé si le compete Específicamente A un diputado Pero sé que sos Un conocedor De la noche Santa Fecina Te has dedicado Muchísimos años A este tema Y cómo ves Toda la problemática Que ha surgido En Barrio Candioti A partir de que los vecinos Le arrojaron hielo A la gente De gente que no Muchos Se están manifestando Cerca de la contaminación Auditiva Que producen Los locales Gastronómicos Y de cómo Toda esta violencia Se está generando Por divertimentos Que la gente Reclama Después de haber Estado encerrado Tanto tiempo ¿No? Bueno Yo creo que Ponemos a lo mismo O sea La violencia No lleva a ningún lugar No va a solucionar Ningún problema Pero llaman al 911 Y no hay caso De que les den bolilla Por eso Yo creo que Lo que hay que respetar Es los reglamentos Las normas Si hay ruido Que se midan Los decibeles Y se pasan Los decibeles Una multa O pedir que Cambie Esa 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 conducta Pero Con agresiones De los vecinos A la gente Que está tratando También de ganarse Eh Su entrada Digamos Porque también La pasaron muy mal Los gastronómicos Creo que no ganamos nada Si no Buscar también El contacto El consenso Decir Bueno Juntémonos los vecinos Vamos a hablar Con el dueño local Busquemos Eh Buscar una solución conjunta Me parece que es la forma Más apropiada De solucionar un problema Y no la agresividad O la violencia Si Eso es la verdad Es que estamos llegando A crimen A cosas que son Bastante criminales Porque arrojar los hielos Puede llegar a Correr riesgo La vida de una persona Totalmente Así que bueno Gracias Sebastián Por haber venido A Retratos Urbanos Gracias a vos Nosotros nos vamos A una pequeña pausa Y ya volvemos Con más programa Inicio de espacio publicitario Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Kini Seis Son solo seis pasitos Kini Seis Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Kini Seis Son solo seis pasitos A la suerte Hay que ayudarla Con el Kini Estás a seis pasos De tus sueños ¿Qué esperas Para cumplirlos? Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Lugramos A pesar de tiempos Tan particulares Avanzar en consolidar Una institución De puertas abiertas Con un consejo Más abierto Más transparente Y más participativo Mirá todo lo que hicimos En www.consejosantafe.gov.ar El programa Billetera Santa Fe No para Con más de un millón de usuarios Y más de 23 mil comercios adheridos Con un 30% de descuento en tu compra Y hasta 5 mil pesos de reintegro Seguimos cuidando el bolsillo De las familias santafesinas Santa Fe Provincia MDT Productora de contenidos multimedios La mejor imagen de tu empresa o servicio Contenidos para radio, TV, gráfica y redes MDT En Santa Fe Producciones profesionales Con el mejor equipamiento MDT Produciendo futuro En Diagnóstico por Imágenes Junín Queremos verte bien Por eso invertimos en vos Solicita tu turno en nuestra web O por WhatsApp al 342-4827-827 1050-8307 5700-8307-8307-8307-8305-52819 5700-8307-95025 V-P питancia ¿Va皆さん un millón de usuarios Com 220? ¿Va alguien imagina competirienda En el máximo En el podcast TV, En elfredी ¡Suscríbete al canal! En Santa Fe, producciones profesionales con el mejor equipamiento MDT, produciendo futuro. Fin de Espacio Publicitario Ha llegado el momento de despedirnos y nosotros como siempre les recordamos que nos tienen que seguir en las redes sociales a través de Instagram, Facebook y por supuesto YouTube, donde vamos subiendo todos los contenidos y las entrevistas de todas las semanas. Les vamos a recordar también que si quieren hacer un regalo especial e inolvidable, tienen que dirigirse a Rosa del Desierto. Siempre nos acompaña con arreglos florales insuperables por su belleza y espectacularidad. Así, hechos los agradecimientos, nos despedimos de todos ustedes y nos encontramos la semana próxima. ¡Gracias! Volvernos a ver, volver a encontrarnos nuevamente aquí, juntos recorrer y así compartir nuevas experiencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!